Con una inusual temperatura de 9 grados centígrados, contrastante con el año pasado que estuvo a menos 10 y con la asistencia de cerca de 30.000 personas, se llevó a cabo la onceava edición del festival conocido como Ice Fest en la exclusiva zona de Yorkville. Casi 10.000 kilos de hielo fueron traídos a esta céntrica zona para elaborar diferentes figuras de hielo con el tema Love. Una parte central de este festival del hielo es la competencia de esculturas con la participación de más de 10 competidores. El ganador fue el escultor Nandasiri Polwata Gendarash, un inmigrante proveniente de Sri Lanka, quien ya había participado anteriormente y había ganado el segundo y tercer lugar. El Ice Fest se realiza cada año no solo para entretener a los ciudadanos locales durante el largo invierno, sino para recaudar fondos para la fundación Herb and Stroke, que impulsa la prevención de enfermedades del corazón. Además de tener el apoyo de los restauranteros, galerías y boutiques de la zona, la fundación instaló un kiosco para recaudar fondos. Hasta esta exclusiva zona de Yorkville llegó un camión de churros propiedad del mexicano Adalberto Aguilar, que hizo formar en largas filas a los canadienses. También se ofrecían paletas elaboradas al momento sobre un bloque y escarcha de nieve con un chorro de miel de maple, muy típica de Canadá. La inusual temperatura sobre cero que tuvo Toronto, aunado a días soleados, hicieron que las figuras de hielo que otros años duran hasta una semana, comenzaran a derretirse. Pero ello no impidió que los miles de asistentes apreciaran y se tomaran fotos frente a estas obras, efímeras y heladas. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Toronto, Canadá, Notimex.